Bienvenido a tu facturación electrónica. Esta herramienta es un beneficio de pertenecer a la red Diner's Club, que ponemos a tu disposición para el crecimiento de tu empresa. En este video te mostraremos cómo funcionan algunos de los módulos que esta herramienta te ofrece. Módulo Inventario. Ingresa a Bodega, luego elige la opción Productos y accede al listado de productos cargados. En este módulo también puedes crear productos de manera masiva y sencilla. Haciendo clic en el botón Subir Excel de Productos. Recuerda que puedes utilizar este y otros servicios de Diner's Club para el crecimiento de tu empresa. Oportunidades sin límites. Diner's Club.